Música Muy buenos y ventosos días Buenas, hoy vamos a trasplantar el otro naranjo que le compré a David Ya lo que veo es el único trasplante que me queda Lo voy a meter en esta maceta, es un poco más grande que donde metí el otro naranjo También tuve muchos problemas para hacer que me cogiera ahí Entonces he decidido meterlo en esta maceta Azul, esmaltada, un pelín más grande Es mucho más grande, no, un pelín más grande, ¿vale? Entonces, bueno, el proceso es el mismo, pero bueno, voy a grabarlo por que lo veáis Y si tenéis alguna duda o demás O veis que hago algo yo mal y queréis corregirme, pues lo miramos Bueno, para empezar vamos a sacarlo de su maceta vieja Llevo sin regarlo dos o tres días, ¿vale? De hecho, notaréis que está más seco de lo normal También es porque como hace mucho aire se secan más Y es para que luego el trasplante se me haga más fácil, ¿vale? A ver dónde tengo el primerador Bueno, pues vamos a sacar toda la tierra Este parece que tiene, como tiene muchas patitas No sé si es que eso será que tiene un buen nevari o que... O bueno, David dice que lo de las patitas no es bueno Entonces no sé yo exactamente Tiene aquí un toco muy grande ¿Veis? Que sale aquí como si fuera esto, ¿sabes? No sé... Esto tendré que rebajárselo Pero como no tengo vaciadora concava Creo que me voy a esperar a hacerme con una Y luego ya lo cortaré y lo rebajaré más adelante, ¿vale? Porque con la que lié el otro día, con el tocón que había debajo Ya no quiero liarla más Entonces, bueno, vamos a ver si descubrimos el nevari Ya por aquí va habiendo raíces Tiene como mucha arenilla así de mala No tengo muy claro qué frente ponerle Creo que va a ser algo así No sé si podéis verlo, algo así, ¿vale? Pero bueno, ahora... Ahora veremos Si es verdad lo que decía David Tiene en este árbol unos cortes muy bestias En plan, aquí... Como podéis ver, tiene aquí toda cicatriz Y aquí tiene otra En este lado ¿Vale? Entonces, eso va a ser bastante difícil quitarlo Esperemos que David haga algún vídeo O tal de cómo con el tiempo Intentar cerrarlo, disimularlo A ver cómo podemos conseguir que quede más o menos bien Bueno, seguimos quitando tierra No estoy grabando todos los trasplantes que estoy haciendo, ¿vale? Porque este año tenía muchísimos Entonces he grabado algunos Y otros no, ¿vale? Porque, bueno, al fin y al cabo es lo mismo siempre Entonces... Bueno, si queréis que... Que los grabe todos, ¿vale? Aunque sea lo mismo y os da igual Yo los grabo, no tengo ningún problema Ponérmelo si queréis en los comentarios Y yo... Y yo los grabo No tengo ningún tipo de problema, ¿vale? También un poco por hacerlo más rápido Pues entre que me pongo a grabar Y que... Cambio de posición la cámara Y que si hago una cosa, hago otra Al final tardo más tiempo Entonces por eso hay algunos Que no los he grabado directamente Perdón por el viento si lo escucháis Pero eso no lo controlo yo Bueno, ahora cuando lo tenga un poco más escarbao Y mire a ver Qué tocó me voy a encontrar esta vez Os digo algo para no alargar muchísimo el vídeo, ¿vale? Mirad, he quitado aquí Estaba todo esto lleno como de barro por dentro, ¿vale? Y parecía que era todo el tronco Que era todo uno Pero mirad Qué pata tiene ahí No sé si lo podéis apreciar ¿Veis? Este agujerito que hay aquí Pues eso no sé hasta qué punto Está del todo bien tenerlo ahí Abierto Pero bueno Se me va a quedar En un... Sí, no, sí se me va a ver en el frente Pero vamos, no queda feo Entonces yo creo que... Así se va a quedar Bueno, pues más o menos está, ¿vale? Voy a quitarle aquí las raíces Así un poco más largas No sé si lo veis Sí La raíces un poco más largas Por aquí Y bueno, he limpiado bastante el tronco ¿Vale? Y yo creo Así ya nos coge perfectamente la maceta Bueno, antes de todo Perdonadme por el aire que hace Bueno, ya tengo la maceta preparada Con las rejillas y los anclajes ¿Vale? Entonces, bueno Voy a rellenar por el centro Con la que damos el cirio ¿Vale? Una montañita Creo que con esto sea suficiente Y yo voy a poner el árbol Vale, ajustamos el frente Que para mí va a ser Este Vale Y bueno Ponemos los Dos anclajes Si no sabéis muy bien Dónde ponerlos Podéis usar el truco del tornillo ¿Vale? No pasa nada Yo por detrás tengo anclaje Pero por delante lo tengo complicado Entonces voy a poner el primero Por primero por lo fácil Vale Bueno Y apretamos Con el alicate A ver si lo estáis viendo O sea, está en muy mala posición Espero que podáis verlo bien Bueno, es como he explicado yo ¿Vale? Tirar Y apretar Tirar Y girar 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 Y girar Y ahí está Vale Ahí ya por detrás estaría sujeto Entonces por delante ahora Vamos a ajustarle bien el frente También para que caiga un poco hacia delante ¿Vale? Que siempre Es bueno Y el anclaje Es que no se va a quedar Un segundo Voy a por un tornillo Bueno, para que lo entendáis Voy a ponerle el tornillo ¿Vale? Se lo voy a poner aquí ¿Vale? Una vez está el tornillo aquí Ya puedo pasar alambre por ahí Y ajustarlo por delante ¿De acuerdo? Luego el tornillo le va a tapar la tierra Así que no se va a ver Y ya en el próximo trasplante Como seguramente hará más raíces más gordas Pues ya tendremos otro sitio En el próximo trasplante Entonces bueno Le ponemos el tornillo Perdonad que Os dé la espalda un segundito Vamos que no lo veáis Un segundito Vamos, no tiene más que poner un simple tornillo Como esto es madera muerta Aquí no le hacemos ningún daño a la planta ¿Vale? Pues ya lo tenemos ¿Lo veis? Entonces ya simplemente pasamos el alambre por encima Y con el otro aquí Pues ya ajustamos y apretamos ¿Vale? Se nos ha ido Ahí está Y aquí ya ajustamos Y apretamos Vamos a cortar el tenedor al sobrante Para que no nos estorbe Y adelante Lo voy a alejar un poquito Para que... ¿Vale? Y lo de siempre Ahora cuando ya rellenemos y demás Regamos 15-20 días En un sitio protegido De corrientes de aire Y sal directo ¿Vale? Y nada Yo le quitaré Hay que quitarle bastante verde ¿Vale? Para que no evapore más agua por las hojas Que lo que pueda Sobre por las raíces Y le pondré Y le pondré un poquito de musgo en la tierra Para que también proteja Las raíces ¿Vale? Y mantenga más la humedad Bueno Pues como veis Ha quedado perfectamente anclado ¿Vale? Ahí pues nada Vamos a cortar el sobrante de los alambres Uno por aquí Y otro por aquí Y otro por aquí Pues nada Ahora ya nada Vamos Y ahora Antes de llenarlo del todo Aquí lo liquidaremos Un poco de barriga Vamos a variar Para que no queden huecos de aire ¿Vale? Entre las raíces Y no se pudra Un poco de barriga Bueno Terminamos de rellenar Bueno Bueno Terminamos de rellenar Por el hueco Por aquí detrás Vamos a ver ¡Gracias! Vale, las raíces que se quedan expuestas, es mejor cortarlas porque igualmente se van a morir, ¿vale? Vale Pues perfecto, pues vamos a regarlo, ¿vale? Bueno, regamos Hasta que el agua salga limpia, ¿vale? Vale Pues ya estaría Vamos a quitarle bastante verde Y a ponerle el murguito Ahora os cuento Bueno, pues nada Así queda Después de haberle quitado bastante verde, ¿vale? Le he quitado todas las ramas que había que no se iban para el diseño Y bueno, voy a tener un problema con este árbol Porque, bueno, tengo que bajar esta rama para hacer la Ichi Noeda Se me va a hacer complicado Luego no tengo Ni Noeda Voy a tener que hacer un injerto Porque ese que veis ahí sale por detrás Y bueno, ya veremos con el tiempo a ver cómo... Cómo diseño este árbol Por suerte los naranjo Pero están por todos sitios Y no voy a tener problemas de ese estilo Le he puesto también el músculo Y... pues nada Pues nada Ya está acabado Nos vemos en el siguiente vídeo Si te ha gustado, suscríbete Y dale like ¿Vale? Venga, un abrazo para todos Nos vemos en el siguiente vídeo